El Salvador Adame y pues en ese sentido, repito, yo lo lamento, pero ojalá que regrese con nosotros. Señaló pese a la situación de inseguridad que presenta la zona de Tierra Caliente, en razón de los conflictos por la presencia de grupos delictivos como los Viagras y del cártel Jalisco Nueva Generación, así como la desaparición de Salvador Adame, nunca ha recibido ningún tipo de amenaza que ponga en riesgo su integridad física o su desempeño dentro de la alcaldía del municipio que encabeza. Yo gracias a Dios nunca he tenido una amenaza, por eso atravieso Apaxingán, Parácuaro, voy a Uruapan en la noche, voy en mi misma camioneta del ayuntamiento, una camioneta muy conocida y me muevo siempre sin escoltas. Yo creo que eso dice mucho de mi manera de comportarme, o sea, yo nunca traigo escoltas. Hoy mismo aquí no traigo ninguna escolta, ni traigo camioneta blindada ni nada. Entre las posibles causas que dieron origen a la desaparición del periodista, el Edil de Mújica comentó, estos acontecimientos de violencia son reacciones de los grupos delincuenciales que atacan a la población como represalia frente al fracaso de sus aspiraciones delictivas ante la permanente ofensiva de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública. Yo agradezco mucho el trabajo que está haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal porque lo que está sucediendo, repito y lo dijo el gobernador, es una reacción también. Ellos no se sienten cómodos, por eso reaccionan de esa manera y qué triste también que lo hagan sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos. Salvador Ruiz expresó que el municipio tiene alrededor de 31 elementos policiales que se refuerzan con la permanente presencia militar y de la policía estatal, lo que de acuerdo a su visión ha dado grandes avances en materia de seguridad pública en la región. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.